No toques ningún pedal, ¿eh? En el bloque anterior te enseñamos a descender médanos correctamente y a actuar de manera segura en caso de que no podamos superarlos. Luego de que los participantes asimilaron estas dos técnicas, es momento de aprender la tercera maniobra de seguridad. Tema número 3, que nos puede pasar. Vamos por el lomo de esta duna, como venía yo recién. Y voy paseando, y me dice, ay, me ha quedado el paisaje. Y yo estoy manejando así, y hago así, y ¡pum! Que den inclinación lateral. Que den inclinación lateral por una cuestión, no porque la busqué, sino porque cosas de la vida me pasó que quedé inclinado. La inclinación lateral no va a pasar acá, en la montaña, en el barro, en la nieve. Cualquier lugar donde haya imperfecciones, donde no sea pampa, puede haber una inclinación lateral. Sobre todo esto haciendo todo terreno, todo fuera de camino. Una vez que uno tiene experiencia, la aprende a controlar, que es como un derrape controlado. Mientras tanto, es la situación que más miedo nos va a generar o que más inseguridad nos va a generar. De todas las técnicas de seguridad, sin duda la más adrenalínica y complicada es la de inclinación lateral.